La vida está llena de desafíos y situaciones en las que sentimos que nos encontramos frente a puertas cerradas. Ya sea en el ámbito laboral, emocional o espiritual, hay momentos en los que parece que todo está estancado, que no hay salida y que la esperanza se desvanece. Sin embargo, aquellos que han depositado su confianza en Dios saben que Él tiene el poder de abrir puertas que parecen inamovibles y hacer caminos donde parece no haberlos. Cuando hablamos de puertas cerradas, no nos referimos únicamente a las oportunidades tangibles que se nos presentan en la vida cotidiana. Estas puertas pueden ser también barreras emocionales, obstáculos espirituales o situaciones adversas que impiden nuestro crecimiento y desarrollo. Pero la promesa divina es clara. Dios tiene la llave maestra y está dispuesto a usarla en favor de aquellos que lo buscan de corazón. En Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8, la Biblia nos dice Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir Conozco tus obras Mira, delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar Sé que tienes poca fuerza, sin embargo, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre Este pasaje bíblico nos presenta una poderosa imagen de Jesucristo como el poseedor de la llave de David Una figura que simboliza autoridad y control Él tiene el poder de abrir puertas que nadie más puede Y de cerrarla de la misma manera La iglesia de Filadelfia a la que va dirigida esta carta Es reconocida por su fidelidad y su perseverancia a pesar de sus limitaciones Aunque tienen poca fuerza, han permanecido fieles a la palabra de Dios Y no han negado su nombre La situación de esta iglesia puede resonar en muchos de nosotros hoy día A menudo nos encontramos en situaciones en las que sentimos que nuestras fuerzas son limitadas Que los obstáculos son demasiado grandes O que las puertas están irremediablemente cerradas Sin embargo, es en estos momentos de aparente debilidad Donde la promesa de Cristo brilla con mayor fuerza A pesar de nuestras limitaciones Dios reconoce nuestra fidelidad Y promete abrir puertas que parecían cerradas Lo interesante de este pasaje Es que no solo habla de la capacidad de Dios para abrir puertas Sino que también hace hincapié en la disposición del corazón humano La iglesia de Filadelfia no era la más poderosa Ni la más grande Pero su fidelidad y amor por la palabra de Dios La hicieron digna de esta promesa divina Esto nos lleva a reflexionar sobre la calidad de nuestra relación con Dios No se trata tanto de la magnitud de nuestras obras Sino de la sinceridad y devoción con la que buscamos su voluntad En el mundo actual, lleno de distracciones y desafíos Es fácil desanimarse y sentir que las puertas se cierran constantemente en nuestro camino Pero la promesa de Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 y 8 No es solo para la iglesia de Filadelfia Sino también es para todos aquellos que a pesar de sus debilidades y limitaciones Buscan a Dios con un corazón sincero y dispuesto Por lo tanto, cuando te encuentres frente a una puerta cerrada Ya sea en el ámbito laboral, emocional o espiritual Recuerda que hay una promesa esperando ser cumplida en tu vida Dios no solo tiene el poder de abrir esas puertas Sino que también está observando tu fidelidad Tu perseverancia y tu amor por su palabra Así que, ante los desafíos y barreras que parecen insuperables No desesperes En lugar de ello, refúgiate en la palabra de Dios Busca su voluntad y fortalece tu relación con Él Porque las puertas que hoy parecen cerradas Mañana pueden ser las grandes oportunidades que Dios ha preparado para ti Que las puertas cerradas pueden parecer obstáculos insuperables Para Dios no hay nada imposible Su promesa de abrir caminos donde no los hay Y de hacer posible lo que parece imposible Sigue vigente hoy Todo lo que se requiere es un corazón dispuesto Una fe inquebrantable y una vida centrada en su voluntad Con Dios de nuestro lado no hay puerta que no pueda ser abierta Apreciado hermano y amigo En estos momentos donde sientes que las puertas están cerradas ante ti Te animo a que elevemos juntos nuestras plegarias al Señor Quien tiene el poder de abrir caminos donde no los hay Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos Amado Padre Celestial Nos presentamos ante ti Reconociendo tu majestuosidad Y el poder que tienes sobre todas las cosas Sabemos que eres el Señor Que abre puertas que nadie puede cerrar Y cierras aquellas que nadie puede abrir Hoy venimos como tus hijos Buscando tu dirección e intervención en las áreas de nuestras vidas Donde enfrentamos puertas cerradas Señor, muchas veces nos encontramos Frente a obstáculos que parecen insuperables Barreras que nos desafían Y nos hacen sentir atrapados o sin esperanza Padre, es en esos momentos Donde nuestra fe tiende a debilitarse Y la incertidumbre viene para nublar nuestra visión Pero recordamos tus promesas Y sabemos que aunque nuestra perspectiva sea limitada Tú ves el panorama completo Amado Dios Queremos poner ante ti Todos esos desafíos Las situaciones que nos parecen imposibles Y las barreras que parecen inamovibles Pedimos Señor Que conforme a tu voluntad Y en tu tiempo perfecto Abras esas puertas Y nos muestres el camino a seguir Reconocemos Padre Que no todo obstáculo es un impedimento A veces Esas puertas cerradas Son oportunidades disfrazadas O lecciones que necesitamos aprender Señor, ayúdanos a tener la paciencia para esperar en ti La sabiduría para entender tu voluntad Y la fe para confiar en que actuarás a nuestro favor Padre, no permitas que la desesperación nos domine Sino que podamos descansar en la certeza De que tú estás en control Y que incluso en los momentos más oscuros Estás trabajando para nuestro bien Señor, también te pedimos También te pedimos que nos des un corazón dispuesto Que siempre busque tu presencia Y se aferre a tus promesas Que en lugar de desanimarnos Ante las puertas cerradas Podamos verlas como oportunidades Para crecer en fe Y confianza en ti Gracias Señor Por ser nuestro refugio y fortaleza Por amarnos incondicionalmente Y por estar siempre dispuesto a escuchar nuestras súplicas Padre, te rogamos Que guíes cada paso que demos Y que cuando las puertas se abran Podamos caminar con valentía y propósito Sabiendo que tú vas delante de nosotros En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén y Amén Gracias por permanecer con nosotros Hasta el final de este video Es un honor poder compartir Momento de reflexión y crecimiento espiritual Junto a ustedes Si este contenido ha sido de bendición Y edificación para sus vidas Les invitamos a que nos regalen un me gusta Y si sienten en su corazón compartirlo Háganlo a través de WhatsApp Y en sus redes sociales Para que más personas puedan ser tocadas por este mensaje Si aún no son parte de nuestra comunidad Los animamos a hacerlo Pulsando el botón de suscripción Y activando la campanita Así estarán al tanto de cada nuevo video que publiquemos Nos encantaría leer sus opiniones Sus testimonios y peticiones Así que no duden en dejarnos un comentario Abajo de este video Además Les invitamos a visitar nuestra tienda en Amazon.com Donde encontrarán Una variedad de libros y materiales Que hemos preparado con mucho amor Y que estamos seguros Serán de gran bendición para sus vidas Recuerden siempre Cuando una puerta se cierra Dios tiene preparada Una ventana de oportunidades Y bendiciones inimaginables Bendiciones 30 oraciones para entregar tus cargas a Dios Y dormir tranquilo Un libro para conocer al Señor Y descansar en su poder y su autoridad Sobre nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!